En el nombre de Jesús, Johnny con nosotros Vamos, suéltaselo con vida Si es para Jesucristo, con vida, con vida, con vida Aleluya, gloria sea su nombre El Rey vive por los siglos, ¿cuántos saben que Él vive? Amado Dios, está en este lugar de una forma especial A su nombre Y no sé, pero algo mi Rey va a hacer aquí de una manera poderosa En el nombre de Jesús A su nombre Saluda al que está a su lado, dígale, hoy Dios me va a sacudir Dígale, Dios me va a estremecer hoy, dígaselo Dígale, siento ya que me estoy transformando, dígaselo Dígale, entré de una forma, dígaselo Oh my God, adoro tu nombre Y me voy a tener que ir por obligación diferente de aquí Oh my God Vamos, necesito que alguien se ponga de pie y declara esta palabra Lo amas, anda brava, sé Dígaselo a alguien, me voy a tener que ir diferente de este lugar A lo amas en mis manos Dígaselo a alguien, me voy a tener que ir diferente de este lugar Dígaselo a alguien, me voy a tener que ir diferente de este lugar Jesús De lo que vas a hacer aquí, papá De lo que harás Amas, anda, de lo que vas a hacer aquí Ay, 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 alguien que lo pueda declarar Yo creo en ti Jesús Aleluya a alguien, me voy a tener que ir diferente de este lugar Aleluya, 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 aleluya Y recibe toda la gracia, y recibe toda la honra, y precioso hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Quiero levantar Siento, siento al eterno Mis manos Aleluya Meravilloso Yo no sé, no, no sé ¿Qué es lo que Dios tiene con esta tierra de Montecristi? Bendigo al eterno Pero esto es un territorio que calga gloria de parte del eterno De una forma sobrenatural Arrabazanda, bendigo al eterno No hay que buscar en otra tierra porque aquí hay Nueva santa Arrabazanda, bendigo amado Aquí hay, aquí hay, aquí hay de Dios Nueva santa Y arrabazanda, bendigo amado A Dios que vive por los siglos Ay, 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 creo en ti Aleluya 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 A su nombre Ven lo que harás Ay, ay, ay Su nombre A su nombre Ay, 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 ay Seguimos en esa melodía hasta que termine Alabado Gloria sea a su nombre Cuanto le puedo soltar un aplauso a Dios Aleluya A su nombre Amigo amado Le damos gracias a Dios Honramos la vida de los pastores que están acá Los ministros Los adoradores Honro a mi hermano que está acá Un fuerte abrazo para ti Honro a cada líder amado que ha sido un canal de bendición para nuestra vida Honro también a mi hermano Dauri Que fue el canal de bendición para que yo estuviese ministrando la palabra aquí A su nombre Algo que a mi me encanta de Montecristi Es que cada vez que vengo aquí Siento que la gente me tratan como que si yo fuera de aquí ¿Cuánto bendicen al Eterno? Y eso es comida a toda hora, manito ¿Alguien bendice? Allá me preguntan ¿Y para dónde es que se te va la comida? Digo yo, yo no sé Parece que se va para la estatura ¿Alguien alaba el Eterno? A su nombre Amigo amado Abrazo Biblia rápidamente en el libro de Ezequiel Ezequiel capítulo 37 Aleluya Gloria sea a su nombre Libro de Ezequiel Capítulo 37 Aleluya Gloria sea a su nombre Alabado sea el Dios que vive Él es santo, Él es poderoso Mi Rey vive por los siglos Amén Cuando lo tengan Los que estén sentados Pónganse de pie Para darle reverencia A lo que es la palabra de Dios Aleluya Leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ezequiel 37 La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Seco Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo el derredor Y aquí que era muchísimo Sobre la faz del campo Y por cierto Seco Así ha dicho el Señor He aquí que yo hago entrar en vosotros Espíritu Y viviréis Dígale al que está a su lado Y viviréis Padre gracias por tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor Habla nuestra vida De una manera especial Hoy queremos escuchar tu palabra Señor Habla mi vida Habla la vida de los que están viendo esto Y escuchando tu palabra En el nombre de Jesús Amén El pianista me puede acompañar Amén Saluda al que está a su lado Y dígale Vivirán estos huesos Saluda al que está atrás Y dígale Vivirán estos huesos Dígale Esos huesos vivirán No Usted está como serio Aquí Esos huesos vivirán Dígaselo Esos huesos vivirán Amén Y han visto cantidades de mensajes Acerca de este pasaje bíblico Pero esta mañana Dios me compartía algo De este mismo libro De una manera muy muy sobrenatural Y pude entender Que el profeta Ezequiel Es uno de los grandes profetas Registrado en la Sagrada Escritura Y es el único O uno de los profetas Por el cual No lo llama Dios Por su nombre Como Ezequiel Sino que lo llama Hijo de hombre Alguien dice Amén Hijo de hombre Cada vez que Dios quería Hacer algo De una manera sobrenatural En la tierra No lo llamaba Ezequiel Le decía Hijo de hombre Hijo de hombre Este mismo profeta Ahora se encuentra En uno de los momentos Más difícil De su vida Puedo decir yo Porque la Biblia dice Que la nación de Israel Fue invadida Por una nación extranjera Y dice que tomaron A todos los que estaban En la nación Bajo cautiverio Algo Algo que yo leía En el libro de Salmo 137 Verso 1 Que el mismo pueblo De Israel Hablando claramente Y decía Junto a los ríos De Babilonia Allí nos sentábamos Y nos acordábamos De Sion La Biblia dice Que el pueblo Que ahora va rumbo Al cautiverio La gente Soltaron el alba Es rumbo al desierto La gente Decían Ya, ya Ahora vamos rumbo A un nivel Que estamos A una desgracia Absoluta Este pueblo Dice Ya yo no voy a seguir Esta batalla Como nos ha pasado A nosotros A veces En varias ocasiones Todo el que era levita Decía Suelto El alba Todo el que era adorador Decía Ya yo no voy a adorar Todo el que era predicador Decía Ya yo no voy a predicar Porque mi vida Ahora va rumbo A una desgracia A su nombre Su nombre A su nombre Este pueblo Este pueblo Está en uno De los momentos Más difícil Para él Alguien bendice Al eterno Porque ellos Están frente A un escenario Que está Confrontando Su realidad Bendigo al eterno En ese mismo Quien no sabe Lo que está pasando ¿Quién no sabe lo que está pasando en la iglesia? ¿Quién no sabe lo que está pasando en la iglesia? El profeta está dono El Digo del Eterno ¿Por qué está frente a un valle De gente que sea el cuerpo Porque la esperanza No está bendito ¿Quién no sabe lo que está pasando en la iglesia? A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Dios lo que le está mostrando a Ezequiel Mira probablemente sea Que ese siervo que está ahí Adoraba un día Probablemente sea Que esa mujer que tú ves ahí Ezequiel Que ahora representa un valle De hueso seco Ella soltó Se hizo todo el llamado Pero yo te vengo a dar una palabra Ezequiel Aunque el valle esté seco Yo como Jehová y proveedor De ese llamado Que está a punto A la desgracia Yo he respondido al clamor Ahora me levanto a pelear Por el llamado De aquel que está en ruina Alguien alaba al Dios viviente Dígale a alguien No suelte el llamado Que hay bien Voz profética De parte de Jehová Lo amas anda No suelte el llamado La guerra continúa Amiga Lo amas anda Su nombre A su nombre Bendigo al Eterno A su nombre Hay gente que están Soltando el llamado Porque la prueba Lo está agobiando Hay gente que están En el mismo valle De Ezequiel Y lo que ellos no saben es Que en ese mismo valle También puede salir Palabra profética Para levantarte Lo amas anda Alguien que bendiga Al Eterno Al Eterno Dígase lo serio Del valle puede salir Un profeta Dígase No usted no me está Escuchando Dígase lo del valle Puede salir un profeta Alguien me dice No se necesita Cantidades de gente Porque este es el único profeta Que le está profetizando Un valle de hueso seco Y Obama decía Necesito Me Ezequiel Que le profeticen A los valles A los valles secos A los valles secos A los valles secos Porque es bueno profetizar Cuando todos están de pie Pero quien profetizará Cuando la gente está Alguien, alguien alaba Alguien alaba My God Porque mientras el ungido está arriba Todos profetizan Rabazanda Mientras la iglesia está llena Todos profetizan Pero Dios le está diciendo Ezequiel Sal de la plataforma Ezequiel Sal del escenario Sal de los views Rabazanda Métete al secreto Para que tú veas Rabazanda Que se está muriendo Siéntese, siéntese Su nombre Dios le dice El profeta Esto a mi me voló la cabeza Cuando yo le estudiaba Y Dios me decía Yoni Lo que yo te quiero enseñar Es algo El profeta No solo profetiza En buena tierra Bendigo al eterno Porque bueno Profetice en Estados Unidos El dólar está bueno En ese país Ven para Dominicana Ven para Haití También Profetiza Los huesos secos Allá Si es verdad Que tú tienes gloria Manifiestale a ti También Ay, ay, ay ¿Pusieron serio Lo evangélico? ¿Alguien alaba? Ezequiel Para mi entender Tenía una buena agenda Pero Ezequiel Se estaba descuidando Que en su propia nación Había gente que decían Ya yo no tengo esperanza Ya Jehová se me ha muerto ¿Dónde está el Dios Que me resucitó aquel día? ¿Dónde está el Dios Que me dio las palabras? ¿Dónde está el Dios viviente? Que me va a responder Pues te tengo noticias Jehová no se ha muerto Jehová todavía sigue con vida Si Él te llamó Él te va a respaldar Él no te va a dejar en vergüenza Su nombre Su nombre Ay, padre Me gusta la palabra Usted siente correa Que yo también Dios le dice a Ezequiel Él está viendo Un escenario Amado Este es el único profeta Que está predicando En un evento Donde lo que hay Es gente muerta Este es el único Predicador Que lo invita A Dios A predicar No hay Ezequiel Si es verdad Que tú adoras Vamos a adorar Aquí Ezequiel Si es verdad Que tú cantas Que tú te prendes Vamos a adorar En la escasez También Vamos a adorar Cuando no hay ganada Vamos a bendecir Si es verdad Que Jehová Dios Jehová quitó Pues bendice a su nombre Ahora también Dígale a alguien Van a tener que vivir Los huesos Me gusta la interrogante Que le hace a Dios Dios le hace a Ezequiel En el verso 3 Dios primero Lo pasa por el valle El tipo Porque aquí nadie Está tirando Aquí no hay tiranía Él está solito En el valle Y él no sabe Que en el escenario Que él está Es el mismo escenario Que está el pueblo Pero en la condición espiritual Bendigo al eterno Dios lo que le quiere Revelar al profeta Es Hay cosas Que no se ven A la vista Ezequiel Alguien bendice Hay que analizar Ahora Ezequiel Cómo está el pueblo Allá arriba Bendigo al eterno Porque hay gente Que a veces Llegan al servicio Sin fuerza Y hay unos verdugos Que ellos lo ven Sin fuerza En vez de profetizarle Los que le dicen No te va a levantar nunca Si es por mí Te va a morir Alguien bendice a Dios La característica De un profeta Es ayudar Al que está abajo Levantarlo Bendigo al eterno Anden al lado Mire Yo le voy a hablar A los profetas ahora Hay un problema Con los profetas de hoy A mí me dijo Una persona fluya Y amada Tú no sabes Que es un profeta Digo Dios Yo sé lo que es un profeta Me dijo Que es un profeta La boca de Dios En la tierra Si Pero el profeta Profetiza Y yo le dije Si esa es la característica Que ustedes tienen Pero la Biblia Me enseña Que el profeta También es un intercesor Ay 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 Se pusieron serio Porque es bueno Profetizar Pero hay momentos Que los Elías Tienen que salir De la cueva A confrontar También Bendigo al eterno Dios necesita Sacarlos Elías A interceder Por su altar Cuando se esté Corrompiendo ¿Dónde están Los profetas? Le puedo decir Un secreto Se lo digo Es lamentable El profeta Está para El profeta Está para Redificar el altar Los de hoy Lo están Corrompiendo Lo voy a Respetir Por eso No todos Son boca De Dios El que Boca De Dios Número Uno No vende Lo que Dios Le dice El que Boca De Dios Habla Lo que Jehová Dice Aunque No me guste El pueblo Alabo Al Dios Que vive Aquí Es que No me gusta Como tú Adoras A mí No me Importa Que no Te guste Yo no Te adoro A ti Yo sé Por qué Adoro Porque estoy Agradecido Yo estoy Agradecido Del eterno Y la gente Están como Seria Dios Por eso Yo Yo no adoro Para el que Esté ahí Diga Está adorando Bien Porque lo que Me gusta De Job Es Que cuando Entra En el proceso Es el único Adorador Que Sella Su proceso Adorando Bendigo El eterno Yo no Tengo Fuerza Jehová Yo te Voy a Adorar Tú Diste Jehová Sea Tu nombre Bendito La desgracia Empezó Pero yo Te voy a Adorar Señor Porque si Tú me Diste La palabra ¿Quién Podró Ponerse A lo que Sale De tu Boca No hay No hay Contradictorio Que pueda Enfrentar Una palabra Decretada Por Dios Para tu Vida Alguien Alaba Dios Y Decía Orista El profeta Es un Intercesor ¿Sabe Cuál Es la Característica Que Jesús Le da Un Verdadero Profeta Que El profeta A pesar De que Intercede Por otro Él Da como Su Vida Por el Prójimo También Ay Señor Te Estás Serio Aquí Porque Dios Le está Enseñando Ezequiel Tú Necesitas Soltar La Palabra Tú Necesitas Interceder Por el Que Está Allá También Ezequiel Y Dios Le dice Ezequiel Vivirán Estos Huesos